¿Podrán las defensivas de Pittsburgh Steelers y de los Dallas Cowboys cargar con sus respectivos equipos, meterlos a playoffs y hacerlos contendientes a Super Bowl? Las lastimosas actuaciones ofensivas de cada uno dejan esta interrogante. No hay otro camino por el momento para que Pittsburgh o Dallas aspiren a trascender en los playoffs. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo de YouTube Podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y demás plataformas. Bienvenidos. Yo le pregunto, fanático Steelers, here we go Steelers. Yo le pregunto, Dallas Cowboys Nation, ¿están contentos con la actuación ofensiva de sus respectivos equipos? ¿Pueden trascender con la pobreza ofensiva que hemos visto o tiene que ser la defensa la que cargue con ellos otra vez, los meta a playoffs y los haga contendientes a Super Bowl? Miren amigos, Dallas y Pittsburgh, si bien son dos escenarios con sus marcadas diferencias, también tienen puntos en común muy claros. Y los dos caminan mal a la ofensiva por razones diferentes. En Dallas, una inexplicable pérdida de ritmo, pérdida de confianza de Doug Prescott, que de pronto vuelve a ser el dubitativo, el inseguro, el confuso. Un coach que genera más dudas, lo mismo que el coordinador ofensivo Callen Moore. La combinación Mike McCarthy-Callen Moore no convence. Mientras que en Pittsburgh el origen es un quarterback en decadencia, una línea ofensiva paupérrima y ante ello el ataque no camina. Miren, si ustedes analizan, queridos amigos, conmigo y les agradezco mucho su atención, Pittsburgh y Dallas están vivos, particularmente Steelers, por la defensa. Pittsburgh está agarrado con las uñas. Cada semana yo les digo, ya se murieron, no van a ganar y ganan. Pittsburgh ha ganado dos de sus últimos tres partidos. También valdría decirlo que ha ganado dos de los últimos seis. Pero esos dos, el de Ravens y el de Titans reciente, fueron joyas defensivas. Y miren, amigos, yo conocí a Pittsburgh y la etiqueta era la defensa. Y cuando le digo conocí a Pittsburgh, me remito a los setentas. Y cuando conocí a Dallas, era la misma historia. Los dos eran equipos muy completos y muy sólidos, con ataque y con defensa. Pero claramente, el rostro, el rostro era defensivo. A ver, le estoy hablando del Pittsburgh, de Joe Green, de Jack Lambert, de Mike Camp, de Mal Brown, de Donnie Schell, de Elsie Green, Goodell, de Holmes. Ese Pittsburgh, la cortina de acero versión original, por Dios, cargaba al equipo. Entendemos que Terry Bradshaw era un jugadorazo, que tenía ataque terrestre con Franco Harris y Rocky Blyer. Y esa pareja de abiertos es fantástica y compite entre las mejores de la liga, John Starwood y Lynn Swan. Pero la etiqueta era Steel Courtain, la defensa, la cortina de acero. Y en Dallas, era una historia parecida. Si bien Roger Stovak, Tony Hill, Drew Pearson, Tony Dorsett, eran un ataque muy explosivo y muy interesante. A ver, Harvey Martin, Ed Tuttle, Jones particularmente, la línea frontal defensiva de Dallas era fantástica. ¡Fantástica! Y le hablo la vieja, la que yo conocí con Larry Cole. Después llegaría Randy White. Me acuerdo cuando Randy White llevó a los Cowboys, primera selección de draft de las Tortugas de Maryland. Y Randy White junto a Larry Cole y en los extremos Harvey Martin y Ed Tuttle Jones. ¡No manches! ¡Qué línea frontal y el perímetro! Cliff Harris, Charlie Waters, Benny Barnes, un córner, Aaron Hall, el otro córner. ¡Qué defensa! Ese equipo, la defensa era la fortaleza con el respeto que merece el ataque de Roger Stovak. Entonces, yo me pregunto, amigos, si otra vez tiene que ser la defensa la que carga al equipo. A ver, queridos amigos, me voy a los hechos. Pittsburgh viene de ganarle a Titans de Tennessee un partido tan dramático como el previo triunfo que tuvo ante los Ravens, que fue tres semanas antes. A ver, amigos, analicémoslos a detalle. Pittsburgh le gana a los Ravens 20-19. Tal vez exagero yo al decirle que fue la defensa la que rescató el triunfo porque, seguro usted vio el partido, claramente, Ravens tiene la jugada del triunfo y la falla. Una conversión de dos puntos que Lamar Jackson no puede conectar con Mark Andrews. Pero cuando usted ve el desarrollo del partido, la defensa mantuvo a Pittsburgh vivo. O sea, el ataque de Pittsburgh ha sido cada semana más pobre. Ante Ravens corrieron 85 yardas. Y esto que tuvieron 25 acarreos de balón. A ver, correr 25 veces la pelota es una proporción muy interesante. Cuando corres esa cantidad de acarreos, esperas 120, 130 yardas por acarreo, por partido. Pittsburgh corrió 85. Promedió 3.4, evidenciando otra vez que no sirve la línea ofensiva. Big Ben, ya no diga usted juegos de 400 yardas. Big Ben no llega ni a 300 yardas por aire. Lo mismo con Dak Prescott. En ese partido, Big Ben tuvo 236 yardas por aire. La gran virtud de Big Ben es que está minimizando los errores y con eso ayuda mucho a la ofensiva. Si bien lanzó 236 yardas y tuvo dos touchdowns, no tuvo intercepciones. Y aunque la línea ofensiva no bloqueó para carrera, en pase fue respetable. Solo permitió una captura. Pero la defensa, a ver, Lamar Jackson, una intercepción, siete capturas de coreback de los Steelers sobre Ravens. Siete capturas con estos fenomenales jugadores. Tres y media de TJ Watt, dos y media del fantástico Chris Wormley y Pittsburgh así hizo pedazos a Lamar Jackson y los Ravens. Y miren, amigos, cuando le digo hizo pedazos, es que, a ver, primeros y diez. Ravens tuvo 22 y Pittsburgh 17. El yardaje total estuvo casi igual. 326 Ravens, 321 Pittsburgh. Pero son mejores los números de Ravens. Con versiones de tercer down, 8 de 16, 50 por ciento para Baltimore. 5 de 12 para Pittsburgh. O sea, Baltimore hizo mejor partido para ganar, pero las jugadas grandes las hizo Pittsburgh. Creo que no. La defensa de Pittsburgh. Las jugadas grandes las hizo la defensa de Pittsburgh. Y si usted revisa el triunfo sobre Tennessee, es la misma historia. A ver, amigos, y aquí está mucho más marcado. Pittsburgh gana 19-13 a Titans, ¿de acuerdo? Pero escuche esto. Primeros y 10. Tennessee, 22. Pittsburgh 12. 10 de diferencia, casi el doble. ¿Y pierdes el juego, Tennessee? Escuche esto ahora. Yardaje total. Tennessee, 318 yardas totales, que son pobres para un partido. Pero Pittsburgh, 168. ¿Cómo puedes tener 168 yardas de ofensiva total y ganar el partido? No me chingues. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La defensa. La defensa. Otra vez, la defensa. Miren, en este partido, una intercepción a Ryan Tannehill, pero sobre todo, tres fumbles recuperados de los Titans. Un fumble de Titans, sí, un fumble de Anthony Fisher y un fumble de Racy McMade. Y el regreso de Joe Hayden fue clave que provoca uno de los fumbles, el de Anthony Fisher. Y, amigos, es la defensa. ¡Claramente! Aquí me detengo, amigos. 168 yardas de ofensiva total de Pittsburgh. ¿Sabe cuántas yardas corrió Steelers ante Titans? Digo, no sé si podríamos decirle que corrió, ¿verdad? 35 yardas totales por tierra. 35. Y la máxima ganancia fue de un receptor, una reversible de Deontay Johnson. La máxima carrera que tuvo Najee Harris fue de 7 yardas. Y eso que tuvo 12 acarreos de balón. La carrera más larga, 7 yardas. Najee Harris tuvo 12 acarreos, 18 yardas totales. Najee promedió uno y medio yardas por acarreo. O sea, el ataque terrestre de Pittsburgh no puede estar peor. Pero la defensa. Otra vez la defensa. Y en este juego, además de la intercepción y además de los tres balones recuperados. Otra vez, tres capturas de coreback. Otra vez, T.J. Watt, una captura y media. Tiuska tuvo una. Y otra la compartieron Cameron Hayward y otro jugador que ya no recuerdo. Pero, amigos, la defensa. La defensa tenía que ser la que rescatara los partidos para Pittsburgh. Y si nos vamos a datos más específicos, amigos, la defensa está haciendo cosas fascinantes en Port Pittsburgh. De veras. Fascinantes. Aquí tengo los números totales contra Tennessee. Fíjese. Generaron los Steelers, la defensa, 22 presiones al coreback. Si usted nota que que Ryan Tannehill, déjeme recordar cuántos pases lanzó. Ryan Tannehill lanzó 32 pases. Si lanzó 32 y Pittsburgh lo presionó en 22, lo presionó en dos de cada tres pases. Eso está cañón. Seis capturas de coreback, cuatro golpes al coreback, 12 apresuramientos, 22 presiones totales. No, 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 no. Fue un partidazo a la defensa. O sea, la defensa de Pittsburgh claramente está cargando con el equipo. Y ahora me voy con los Cowboys. Es la misma historia. Aquí las razones son otras. Dallas tiene una línea ofensiva que sigue compitiendo. A pesar de las lesiones, de repente no juega Teron Smith, de repente no juega Al Collins. Pero a ver, Dallas no tiene los pretextos que tiene Pittsburgh. La línea ofensiva de Pittsburgh es paupérrima. Desde el principio de año les dije, esta es de las cinco peores de la liga. Y se ha comprobado. Dallas, con todo y sus broncas, tiene una línea ofensiva, pues yo creo que top ten, sin broncas. Pero no están ejecutando. No están ejecutando. Dallas ha ganado tres partidos con mucho problema, pero yo noté un retroceso ante Giants. La semana pasada les dije, Dallas tiene que usar el partido ante Giants. Y los que vienen, que son con Washington y con Eagles, allí intermedio el de Cardinals, que sí es un juego de alto riesgo. Tienen que usar los Dallas para recuperar el nivel de excelencia. Pero yo noté un retroceso contra los Giants. Se lo digo de verdad. La defensa no puede cargar siempre. A ver, ¿cómo le gana Dallas a los Saints? Con la defensa. Déjeme darle un dato. La ofensiva total de Dallas, muy parecido a Pittsburgh, apenas supera las 300 yardas. Antes, Nueva Orleans sí corrieron 146 yardas en 24 carreras. Buena car, pero la bronca de Dallas es que el que está corriendo es Tony Pollard y no sé quién es. Ya lo platicamos en otro podcast. Y Dak Prescott con unos números paupérrimos. Pero amigos, ¿por qué le gana Dallas a Nueva Orleans? Cuatro intercepciones a Tyson Hill y dos capturas de quarterback. La defensa de Dallas, otra vez la defensa de Dallas, haciendo las jugadas grandes. Siguiente partido. Pero bueno, déjeme resumir en números globales por qué Dallas le gana a Nueva Orleans y es la defensa. Nueva Orleans generó 400 yardas de ofensiva total. ¿Ok? La diferencia fueron esos balones perdidos. Esos balones marcaron el ganar o no ganar el partido. Dallas lo rescató. ¿Con qué? Con la defensa. Y cuando revisas las cuatro intercepciones que logró la defensa, pues fantásticas. Otra vez Trevon Diggs. Otra vez, bueno, apareció Jaron Kearse. Apareció Carlitos Watkins y apareció Damonti Cassie. Y con eso Dallas le interceptó cuatro pases a Tyson Hill, que es un petardazo, entre paréntesis. Y lo rescató la defensa. ¿Con Washington nuevamente? A ver, con Washington Dallas se apunta cuatro capturas de quarterback. Es que amigos, ya el regreso de DeMarcus Lawrence, la combinación con Randy Gregory, el regreso de Neville Gallimore, el surgimiento de Michael Parsons, ya Dallas tiene una defensa elite. Ya Dallas no le pide nada a la defensa de los Rams. Se los digo de verdad. Si bien los Rams tienen a Aaron Donald, a Von Miller, a Leonard Floyd, Dallas tiene a DeMarcus Lawrence, Randy Gregory, Michael Parsons, jugando gran fútbol americano. Grandísimo. En números específicos podríamos concluir que Rams tiene mejor defensa. Pero no es mucho, ¿eh? Dallas tiene defensa ya entre niveles grandes. Por eso el cuestionamiento de hoy. ¿Puede cargar la defensa de Cowboys y meterlos a play-offs y meterlos al Super Bowl? Mire, a play-offs Dallas va a entrar. No hay duda que Dallas va a entrar. Pero con el ataque como está, yo no auguro gran cosa. Y si usted ve el partido pasado con, bueno, concluye el de Washington, Dallas lo gana por esas grandes jugadas defensivas. Sinceramente, las capturas de coreback, las intercepciones hacen la diferencia. Realmente lo que están haciendo los frontales de Dallas es fantástico. Ya le decía yo, en el partido contra Washington, la línea, bueno, la defensa en general de Dallas generó 24 presiones al coreback. A ver, amigos, Taylor Heineke lanzó 25 pases. Y la defensa lo presionó 24 veces. En cada pase los presionó. Esto nunca se ve. Dallas lo logró. Y aquí, destaquen, DeMarcus Lawrence. Está jugando bestial. No bien, bestial. Regresó como no arrancó la temporada. Arrancó mal de Marcus Lawrence. Está jugando fantástico. Ante Washington tuvo seis presiones totales. Una captura, un golpe, cuatro apresuramientos. Pero no es el único. Michael Parsons, que no es novedad. Ante Washington, dos capturas de coreback, tres apresuramientos. Y con este par, Dallas tiene acorralado. Pero a mí me parece que el partido pasó con Giants. Dallas tuvo un retroceso grave. Oigan, por Giants jugó. Si el titular, Daniel Jones, es un coreback bastante malo, imagínese el suplente, Mike Lennon. Jugó Mike Lennon. Y estuvo Dallas en peligro de no ganar el partido. Dallas gana 21-6 por la defensa. Tres intercepciones a Mike Lennon. Otra vez la defensa de los Cowboys. Fíjese, los Giants en este partido, pues muy limitados, muy temerosos. Usaron a Mike Lennon. Después entró Jake Fromm de coreback. En total, entre los dos corebacks, completaron 19 pases de 36 lanzados. ¿De acuerdo? 19 de 36. Fíjese los números que tuvo la defensa de Dallas. Generó 13 presiones totales. No tantas como contra Washington. Aquí es más o menos una presión cada tres pases. Por eso le decía que yo noto un retroceso. Si bien Dallas gana, como que Dallas percibe que Giants es un equipo mediocre y se relaja. Dallas no jugó, y estoy hablando también en la defensa, su mejor partido ante los Giants. Se confió. Dijo estos güeyes, ¿no sirven? Ganó caminando y ganó caminando. Pero eso no está bien. Solo 13 presiones, dos capturas, tres golpes. La gran figura, bueno, pues otra vez Neville Gallimore tiene una captura de coreback. La otra la tiene Dorrance Armstrong. Los golpes al coreback se los apunta en Randy Gregory, se los apunta dos de Marcus Lawrence. Es que amigos, tener a de Marcus Lawrence y a Randy Gregory jugando al nivel de excelencia que están jugando con Micah Parsons, novato como gran líder, híjole, esta defensa está sensacional. Yo creo que no hay manera de dudar. Ahora amigos, retomemos la pregunta inicial. ¿Puede caminar Dallas con la defensa y llegar lejos? ¿Puede Pittsburgh? Yo no creo. Yo no creo. Miren, navegar en la temporada regular es una cosa. Dallas jugó contra el mediocre Giants y sigue el mediocre Washington, ¿ok? Y termina la temporada con el mediocre Eagles, con todo respeto. Son mediocres. En playoffs va a ir contra Tampa de Brady, contra Green Bay de Aaron Rodgers, va a ir contra equipos grandes y ahí no ganas con estas pobrezas. Dallas está jugando gran fútbol americano, pero no puede trascender en playoffs si la ofensiva sigue jugando este mediocre fútbol americano. Es plausible, es admirable la defensa que han armado los Cowboys. Yo nunca pensé que Dallas pudiera estar al nivel que está hoy. Y Pittsburgh es la misma historia. Pittsburgh, esa etiqueta de gran defensa ahí la tiene. Ha tenido sus días malos. Son normales, son seres humanos. El biorritmo sube, baja, sube, baja. Es válido. Pero en el balance general, a ver amigos, líder de la liga en capturas de coreback como equipo. Vikings, 44 capturas. Líder, 44 capturas en 14 juegos. Es un promedio de tres capturas por juego, un poquito más. Segundo lugar, Pittsburgh. Pittsburgh tiene 41 capturas de coreback y aquí, valdría decirlo como la tradición lo dice. Ahí están los Steelers, acosando a los corebacks, presionándolos, golpeándolos, incomodándolos, robándoles el balón y ganando los partidos. Es la defensa. Si bien en Dallas esperamos un repunte porque tiene que darse, o debería darse, porque Dak Prescott tiene el talento, tiene la salud. Creo yo que tiene la salud. Habría que cuestionarse también si está realmente sano Dak. Pero si bien en Dallas tenemos que esperar un repunte, en Steelers no hay por dónde. Yo se lo dije a principio de temporada. La línea ofensiva luce mal y ¿sabe qué? No hay manera que mejore. Aquí el tema es personal. Pittsburgh no tiene talento elite para formar una buena línea ofensiva. Discúlpeme ser reiterativo, discúlpeme irme al pasado, pero yo en abril, cuando fue el draft, yo le dije, a Pittsburgh va a tener a la mano un gran corredor, que podría ser Najee Harris o Travis Etienne. Y eligieron a Najee Harris. En ese momento yo le dije, pero Pittsburgh tiene que ir por un tackle ofensivo. No tienen tackle izquierdo. Y primero tienes que construir la línea ofensiva y luego llegar al corredor. Lo hicieron a la inversa y tienes un gran corredor que no corre. ¿Por qué? Porque no hay línea. Ni Walter Payton corre con esa línea, ¿eh? Ni Barry Sanders, ni Eric Campbell, ni Eric Dickerson. Con esa línea ofensiva no corre Dios Padre. En el orden de ideas, primero construyes la línea. Pero ahora me voy a Dallas. En Dallas es inexplicable. Con sus subidas y bajadas, ahí están Tyrone Smith, Lyle Colling, Zach Martin, Tyler Deadas, Connor Willers. Ahí están. Ahí está Sikiel Elliott. ¿Por qué no corre Dallas? Por incapacidad. Algo pasa extraño en Dallas. Sigo creyendo, sigo esperando que eso pueda corregirse. No es el caso de Pittsburgh. Subrayo nuevamente. En Pittsburgh no hay talento para que mejore la ofensiva. Y hay un coreback en franca decadencia. O sea, Big Ben, por Dios, le quedan 15 minutos en la NFL. Ya se acabó. Ya no queda nada de él. No es contendiente. Elite está haciendo mucho. Pero con estos números le digo Pittsburgh. Número dos de la NFL en capturas de coreback. Ahora vámonos a la otra grandísima estadística de las defensas. Balones robados. Dallas. Aquí está. El equipo líder de la liga en el diferencial. Balones perdidos. Balones recuperados. Scholes. Los Indianapolis Scholes tienen más 14 en balones. Han robado 31 y han perdido 17. El 12 es Dallas, que tiene más 12. Ha robado 31, igual que Colts, pero ha perdido 19. Dos más. Amigos, Dallas es la defensa líder de la liga en intercepciones. Lo compartía con la Inglaterra hace unas semanas. Son ya los líderes y tienen tres de ventaja. 23 intercepciones en 14 partidos. No manches. Es una cifra brutal. Varias veces les he platicado que la mejor defensa en el rubro intercepciones normalmente termina promediando una intercepción por partido o un poquito más. Es decir, alrededor de 20 intercepciones en la temporada de 16 partidos. Aquí van 14 juegos y Dallas ya tiene 23 intercepciones. No, es brutal lo de Dallas. Brutal. Y no se confundan. Esto no es casual ni fortuito. Esto es trabajado. La presión al coreback. Incomodarlo. Apresurarlo. Sacarlo de la bolsa. Y generas estas jugadas. Dallas más 12 en el diferencial de balones. Y cierro con dos estadísticas clave. Defensiva en zona de gol. Defensiva de las últimas 20 yardas. La mejor. Fíjese nomás. Nuevo Orleans. En las últimas 20 yardas. Nuevo Orleans solo permite touchdown el 43% de las veces. La dos es Nueva Inglaterra. Que lo permiten 46% de las veces. La tres es Pittsburgh. Que lo permiten 48%. Ok. Aquí está Pittsburgh. Defensiva en zona de gol. Elite. Elite. Y de esto se trata este juego. Y cerrando. Defensiva en tercer down. ¿Eh? ¿Cuál es la jugada clave en este juego? Tercer down. ¿Quién cree que es la mejor defensa defendiendo el tercer down? El Cowboys. Solo permiten primero y 10 el 31.82% de las veces. La defensa. A ver amigos. Concluyo respondiendo la pregunta. ¿Puede la defensa cargar a Steelers y Cowboys, meterlos a playoffs y llevarlos al Super Bowl? La respuesta. No. Al Super Bowl. No. Tú no le puedes ganar a Patrick Mahomes. Solo con defensa. Tú no le puedes ganar a Tom Brady o Aaron Rodgers. Solo con defensa. No. Si Dallas no genera los 25, 30 puntos por juego que tiene potencial de hacer. 30 más que 25. Con Doug Prescott no va a ningún lado. A ningún lado. La defensa te va a aguantar. Te va a mantener vivo. No es lo mismo que Pete Moore y Dallas le ganen a Tennessee, a Ravens, a Washington, a Giants, que le ganen a Tom Brady y Tampa en Tampa Bay. Que le ganen a Mahomes en Kansas City. Que le ganen a los Búfalo, a Josh Allen en Búfalo. Que le ganen a Mac Johnson en Inglaterra. Eso no va a ocurrir en playoffs. Hay una gran diferencia. ¿Saben cuál es la enorme diferencia de un partido de temporada regular y un partido de playoffs? Que en temporada regular siempre dices, bueno, el domingo entrante corregimos. El domingo entrante trabajamos. Mañana preparamos. Siempre hay un mañana en temporada regular. Siempre. En playoffs ya no. En playoffs pierdes a tu casa, compadre. Que te vaya bien. Y Dallas y Pittsburgh no van a ningún lado si sus ofensivas no mejoran. Es una grandísima nota defensiva lo que están haciendo. Yo veo estos números y digo, qué pinches defensas tan chingonas. Espectacular. De veras, espectacular. Pero sin ataque no van a ningún lado. Gracias por escucharme. Los quiero mucho. Bendiciones para todos.